Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se va? No, ¿por qué aletas? ¿Se va? ¿Se dice? No, ¿se va. Por eso nos va a estar atrás. Te voy a estar en interesante. ¿es que lo voy aladar a mi орlo? ¿Está bien buscar por ella? ¿Cuántos habidos distantados? estás enée de la college ¿Clámpa? ¿Cuál está a la escuela? Estaba en la college ¿Es el socio del inequality? Sr. ¿Weobода característica ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 ¿Qué es lo que se dice? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Puedo ir a pie? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Pasas al lláyána mía? ¿Pasas al lláy? ¿Pasas al lláy? ¿Y el ándí? ¿Palu bártas al lláyá? ¿Hel ándí? ¿Palu bártas al lláyána mía? ¿Hondí en mígena gáñí? ¿Hondí en mígena gáñí? ¿Hedrata en mía? ¿Aroa? 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 ¿Sí? ¿2 ¿Querda? ¿Vale? ¿Repdim? ¿Verdad? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.